que tal chicos como están espero que se encuentren bien el día de hoy chicos bueno pues tengo una partida genial con juan y con sr hay trobles al parecer let's go a ver la verdad la receta este amigo tiene un lag increíble let's go vamos vamos a elijan mono de volada para hoy sí a ver vamos a comenzar aquí por luigi's race way bien comenzamos entonces chicos me quiero acostumbrar a jugar así un dos wow ahí está ese yoshi parte a toda la velocidad sí mmm y digo ahí está pecho y digo en el escucho chida la voz de ph como si fueran un tubo no a ver a ver a ver a ver a ver a ver aviéntale una de esas no se chocó con él porque si chocas con él te machuca no me machuca sí me machuca a ver genial aventó todo esto entonces este plátano lo puedo seguir llevando a ver a ver mmm si llévatelo me vale esto es un plátano puede pasar a ver ay 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 allá va aquel a ver ahorita no se puede responder link mmm aquí tenemos la aquella cosa que lleva ahí ya está y digo ay pecho pero otra para algo mmm ay lo bueno que lo tiró para adelante ay ph no vete por la carretera ph no te cuesta nada irte por la carretera no inventes ese momento en el que al segundo lugar le dan algo mucho mejor que a mí no inventes qué onda yo iba en tercer lugar a poco di que me dieron no inventes no me den cosas tan malas a ver a ver no pues es con esas cosas qué onda no se puede hacer nada mmm ahí está ay qué precisión de esa cosa di que pase y me pega genial que él que él que él lo detuvo magnífico bien y la tenía la tenía se juana a ver un dos go vámonos 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 de voladísima de volada él mejor se desaparece dice por si acaso yo ya me voy chicos mmm a ver ahorita van a aplicar el rayo ese no supongo ay no inventes por qué no me dan algo bueno me dan esa cosa esa no hace ningún bien a nadie ahora lo bueno que este Yoshi no podía pasar de ahí eso de algún modo me relaja mmm vaya pues con esa cosa me voy a me voy a venir pegando entonces sí no pues al parecer este Bowser tuvo troubles ah me puedo deshacer de esto entonces mmm ahí está ay 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 bueno la ventaja de todo esto es que también ese Yoshi fue afectado sí hay aguas con esa cosa porque así como como que la veo que viene muy muy hacia mí y eso es malo hay aguas con ahí donde esos huecos porque ahí salen esos y son malos uy 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 vete por un lado tú Bowser porque si no se carga bien genial ah está está trabajando chicos pero pues ya llevo dos esperemos conservar la buena racha a ver comencemos iniciamos a la voz de un dos go a ver picture mmm quítate ph mmm a ver a ver a ver a ver a ver mmm vamos 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 hay apelencia a otro ustedes si quieren ay vamos ay que soy Yoshi 3 star y eso obviamente es malísimo no esto ah no inventes mmm ahí está oh my god ay no inventes es un momento en el que ah se fueron hacia él oh my god genial que no se vinieron hacia mí si tío que onda mmm que le irán a dar que le irán a dar ah eso ah ok mmm virrigo ay 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 a ver a ver a ver hasta se ve despejado el pesaje chicos con esa palmera que hace falta ahí que le irán a dar que le irán a dar uy uy esa cosa llega y me pega a ver a ver a ver a ver ay lanzaron ya doble no me imagino ay ph atrapa algo ph ay pero es capaz de que se atrapa el signo volteado y no atrapa las cosas buenas si mmm ah genial esos quizás lleguen si llegan me dan un gran favor si llegan pero si no llegan pues ya ni modo ah que le puedo pedir al avión puedo pedir más nada no peas 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 no te vas por ahí no debes irte por ahí mmm virrigo virrigo mmm ahí está magnífico y si llegó esa cosa lo bueno que me protegí si lo bueno que si yeah peach is the winner bien actualmente me coloco con tres a favor ah si es bien aburrido estaría como estaría chicos a ver un dos go ahí está mmm pixu o sea que se trata de a ver quien hace mini turbos o que a ver hacemos esto hacia atrás húchale le pegué a él que no quería usar ítems pero los va a tener que utilizar a la fuerza no queda de otra pues si protégete ph protégete protégete porque pareciera que les dan ítems para que diseñados para dañar mmm a ver a ver a ver donde vendrá esa cosa mmm ah si se atrapeten por lo menos mmm ah magnífico esta cosa puede ser muy útil creen que alcance a cruzar ahí simulando chicos ay ese tren tienes que pasar exactamente cuando yo vengo aquí tren o sea que onda yo quiero cruzar y el tren se cruza también ay trenecito bueno ahorita venir en un segundo lugar es cómodo chicos en el sentido de que aguas con el ese yoshi que lleva ítems muy buenos no peach no atrapes lo malo ay peach que no atrapes lo malo por favor esquiva signos por favor de que barbaridad mmm bien voy a quitar a ese del camino primero quito al juan y ya luego quito aquel al yoshi mmm ahí ya está vámonos a los dos les di les dio golpes a los dos fue pura suerte chicos la verdad esas jugadillas tan chidas chicos a ver a ver a ver a ver ahí ya está dejemos eso ahí y venía bien atrás no que me ayudó me ayudó eso chicos a ver